¡Gracias! 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 Bla 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 ¡Aquí estás! ¡Aquí sospechás! ¡No te he hecho de la verdad! ¡Con tu lágrima! ¡Nací melón a secarías! ¡No te he hecho de la iguana! ¡Pero las guías va a follar! ¡Vayan bien a pinta! ¡No te he hecho de la iguana! ¡Quieres tu pelota conmilla! ¡No te he hecho de la iguana! ¡No te he hecho de la iguana! ¡No te he hecho de la iguana! ¡Se acalaron a buscarme! ¡No te he hecho de la iguana! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!